¡Hola, Dinopec amiguitos! Soy Cleo y él, Rexy. Hoy conoceremos a los tres colores primarios. ¡Dinopec! Los tres colores primarios son rojo, amarillo, azul. El color rojo podemos encontrarlo en una manzana, en un corazón y en una mariquita. El color amarillo podemos encontrarlo en la banana, en una abeja y en algunas flores, como el girasol. El color azul podemos encontrarlo en el agua, en el cielo y en algunas aves, como el cardenal. ¡Dinopec amiguitos! ¿Saben por qué los colores rojo, amarillo y azul son llamados primarios? Porque mezclándolos entre ellos, podemos crear todos los demás colores. Si te ha gustado este video, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! También puedes seguirnos por Facebook e Instagram.